¿Qué factores afectan el pronóstico del cáncer uterino? Existen dos tipos de cáncer uterino. El primero, también llamado cáncer endometrial, es un cáncer del revestimiento de la pared uterina. Este tipo de cáncer uterino es, con mucho, el más común de los dos. El segundo tipo, el sarcoma uterino, involucra células cancerosas en la musculatura que rodea el útero de una mujer. El pronóstico para el cáncer uterino varía según tres factores, el grado del tumor, el estadio del cáncer y la respuesta del cáncer a la progesterona. Cuando un médico sospecha que un paciente puede tener cáncer uterino, el médico realizará una biopsia uterina, que consiste en extirpar una sección del útero y enviarla a un laboratorio. Los técnicos entonces examinan este tejido. Si hay un tumor maligno o canceroso, el técnico calificará el tumor como uno, dos o tres según el tamaño y la textura de la masa. El pronóstico del cáncer uterino depende en parte del grado del tumor. La estarificación, un paso en la determinación del pronóstico del cáncer uterino que determina el progreso del cáncer, también juega un papel importante en el pronóstico del cáncer uterino. El cáncer uterino es de crecimiento lento en la mayoría de las personas, lo que es un buen augurio para las personas con la enfermedad. El cáncer uterino en la etapa 1 significa que el cáncer está presente sólo a lo largo de la pared del útero. Las etapas 1A y 1B grande indican la profundidad del cáncer. Según la American Cancer Society, la tasa de supervivencia a 5 años para los pacientes con cáncer uterino en esta etapa es del 96%. La etapa 2 significa que el cáncer uterino se encuentra en el cuello uterino, que es la parte del cuerpo más cercana al útero. En la etapa 3, el cáncer se disemina regionalmente a otras partes del sistema reproductor, como los ovarios o las trompas de falopio, o los ganglios linfáticos en esa parte del cuerpo. La etapa final del cáncer uterino indica que la propagación del cáncer llega fuera de la región pélvica o que, dentro de la región, el cáncer se encuentra en la vejiga. A medida que avanza la estarificación, la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer uterino disminuye. La respuesta de un tumor a la progesterona también afecta el pronóstico del cáncer uterino. El uso de la terapia con progesterona es una forma de disminuir el crecimiento del cáncer uterino en etapa tardía. Los pacientes que usan esta terapia reciben inyecciones o prescripciones orales de progesterona, que ayudarán a contrarrestar los efectos del exceso de estrógeno. La terapia con progesterona no cura el cáncer uterino, sino que sirve para prolongar la vida del paciente con la mayor calidad de vida posible.